¡Buenos días, tios y tías! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos con un nuevo vídeo, esta vez de hablar sobre 5 asteroides potencialmente peligrosos. ¿Qué significa esto? Pues que podrían impactar la Tierra, los que más probabilidades tienen de impactar la Tierra. Vamos a ir del menos peligroso al más peligroso. Vamos a comenzar con el cometa Shoemaker-Levi 9. A ver, este cometa está en el puesto 5, en el menor de los casos, en el que menos probabilidades tiene de impactar porque ya no existe el cometa, pero tenía muchas probabilidades de impactar contra la Tierra en su época. Finalmente, el cometa Shoemaker-Levi impactó contra Júpiter. Esto generó una reacción en la cual hizo que Júpiter, la superficie de Júpiter, se calentara a 2000 grados Celsius. Ahora vamos al cuarto asteroide potencialmente peligroso, que es nada más y nada menos que el cometa Halley. A ver, el cometa Halley no os alarméis porque muchos saben que es muy grande, de al menos entre 11-15 kilómetros de diámetro. Este cometa es muy grande, hay que reconocerlo, pero se está acercando a la Tierra. Pero no es un acercamiento en plan que se está acercando lentamente, o sea, que su órbita como que se está haciendo más pequeña, hasta que llega un momento en el cual se cruce con la órbita terrestre y probablemente haya un impacto. Pero eso no os preocupéis porque sucederá dentro de más o menos un millón de años. De momento no nos tenemos que alarmar por el cometa Halley. Ahora vamos con un asteroide relativamente pequeño y por eso lo he puesto en este puesto. Es el asteroide 2009 JF1. Este solo tiene 13 metros de diámetro y tenía riesgo de impactar justo en este 6 de mayo del 2022. Esa fecha ya pasó, por lo tanto es un asteroide no muy peligroso, pero bueno, sigue siendo potencialmente peligroso. Ahora seguimos con los dos últimos tops, los que para mí son los asteroides que más riesgo tienen de impactar con la Tierra. Seguimos con el asteroide Apophis. Este asteroide tiene 300 metros de diámetro y este asteroide, a ver, tiene riesgo de impactar, pero no mucho. El principal riesgo es que pase cerca de la Tierra. Y ese es el mayor riesgo. Pasará cerca de la Tierra en 2027, en 2046 y ya en 2068 ya presentará un riesgo bastante grave para la Tierra, porque ahí sí que podría impactar. Pero estos asteroides, como os he dicho, no tienen mayores probabilidades de impactar, no es en plan 50% de 100, no. O sea, una de miles de probabilidades. Ahora pasamos al último asteroide, el asteroide más peligroso de todos. Y exactamente hablo del asteroide Bennu. Bennu es un asteroide de 500 metros de diámetro y aunque va a impactar mucho más tarde que los otros asteroides, bueno, si van a impactar, este asteroide puede, es el que mayor probabilidad tiene de impactar la Tierra. Este asteroide se prevé que impactará la Tierra en 2182, una fecha, ya os digo, muy lejana, pero sigue siendo el asteroide más peligroso que amenaza a la humanidad. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle a like y si os gustaría que subiera más vídeos de estos sobre asteroides o sobre animales o sobre cualquier otra cosa, suscribíos al canal y adiós y hasta el próximo vídeo.